Hola muy buenas a todos, yo soy Zoologosperto y bienvenidos a un nuevo video de Planet Zoo. Hace unos días Frontier anunciaba en un pequeño trailer y a través de sus foros el nuevo pack que tendremos el próximo 15 de octubre disponible en Steam, en el que se anunciaba que tendremos 7 nuevas especies, el gato de payas, el marcor, el oso de anteojos, el bobino de amadrias, la tortuga sulcata, el sifaka de coquere y el digdig de Kirch, con 95 piezas de escenario más un nuevo mapa para el modo carrera, y sin olvidar la nueva actualización en la que se incluía el leopardo africano y algunos objetos nuevos que veremos más adelante. Antes de poneros el trailer me gustaría que dejarías un me gusta al final si os ha gustado el video y si no me sigues te puedes suscribir, ya que casi el 90% de la gente que ve mis videos no está suscrita, que últimamente los videos no están teniendo el apoyo que solían tener, aunque creo que es más bien por culpa del algoritmo de youtube por yo subir demasiado short, así que os voy a ir avisando que cuando termine la tanda que tengo programado, estaré un tiempo sin subir ninguno, quizá uno de vez en cuando o a la semana, ya veré como lo hago. Eso sí, los quiz de animales creo que no habrán ningún problema, seguiré subiéndolos, y en el caso de que la cosa sigue igual pues también acabaré haciendo lo mismo con los shorts. Así que dicho esto, vamos con el teaser trailer del nuevo Zookeeper Animal Pack. Bueno, bueno, Zookeeper Animal Pack. ¿Quién lo iba a decir? Sinceramente, era una de las opciones que había estado hablando con otras personas de la comunidad, y que hasta hace poco no sabía que este pack podía existir. Un pack en el que trae aquellas especies que aún no han salido, y que la gente de la comunidad quería. Aunque ya digo yo que poca gente quería alguna de las especies de este pack. En mi opinión, la verdad que de los 7, el único que más ilusión me hace es el Dick Dick, sinceramente. Es la única especie que he visto y además en el zoo de mi ciudad, junto a la tortuga surcata. Pero bueno, vamos a dejar mi opinión para el final y vamos a analizar el teaser trailer, que el trailer oficial saldrá el día de lanzamiento, como siempre. Así que vamos a analizar varios de los fragmentos del teaser. En esta primera imagen que se enseña en el teaser, se puede ver lo que parece ser el nuevo mapa del modo carrera, en el que se pueden ver algunos de los diferentes hábitats de las nuevas especies como el del gato de payas y el del marcor, que hay que fijarse bien para poder verlos. Tenemos también una plaza con diferentes elementos de fiesta como carpas, globos, ventiladores gigantes, como los que se ponen en las macetas y más elementos de fiesta que veremos más de cerca luego. En cuanto al edificio, de arriba a la derecha, tengo dudas de si alguno de los 95 objetos nuevos pueden ser para construcción de edificios, ya que en la estructura de la catedral hay piezas como las columnas de las ventanas y de la propia fachada que no me suenan de que estén en el juego. Esta sería otra perspectiva aérea de la imagen anterior en la que podemos ver dos hábitats más como el del oso de anteojos y el babuino. Y de vegetación puede que este árbol de aquí sea nuevo, o sea el fresno que ya tenemos en el juego y no me acuerdes. Bajamos a un nivel de altura más bajo y se pueden ver algunos elementos como las carpas y otras decoraciones ya mencionadas anteriormente. Y en el puente a la derecha se ven los farolillos de papel que estaban en la miniatura del anuncio del nuevo pack a modo de silueta. Y la primera especie que se nos enseña es el gato de payas, que es una especie de gato con mucho pelo pero con una cara de mala leche como podéis ver. Un diseño que sinceramente está bastante bien y se parece mucho a la especie real, pero por ponerle alguna pega la cola no se lo hubiera hecho tan densa de pelos. Seguimos con el siguiente recinto, en este caso con el de los babuinos. Se puede ir viendo ya más cerca estos elementos de fiesta y unos nuevos bancos para sentarse. La segunda especie, como he dicho antes, es el babuino. En este caso sería el macho que es el que tiene el pelo de la cabeza más denso que las hembras. Es decir que el pelaje de los animales parece que no está bien terminado, ya que se nota borroso el contorno del animal y además a un solo algún tipo de filtro o algo para intentar camuflarlo. Además, en lo que preparaba el vídeo ha salido otra imagen en la que se ve un grupo de babuinos, el macho a la izquierda y la hembra a la derecha, donde comentaba anteriormente esa densa capa de pelo en la cabeza que distingue a los dos sexos. También tenemos una buena vista trasera del babuino en esta imagen, donde se le puede ver ese característico color rosado del trasero típico de esta especie. Y también tenemos más de cerca los elementos de fiesta. Y en esta imagen ya tenemos mucho más claro cuáles serán parte de los nuevos objetos del pack. Si empezamos por la derecha tenemos una carpa la cual creo que debería de venir por piezas como la que ya hay en el juego, pero los postres con la cortina recogida me hacen dudar de si serán piezas ya hechas. En cuanto a las mesas que hay debajo de las carpas, tiene pinta de que serán fleshy color y esperemos que sean un objeto de construcción y no como un objeto de instalación como las demás mesas. Y en el techo de la carpa pues tenemos las bombillas que están en el juego y los nuevos farolillos que comentaba antes. Al fondo, si tenéis buena vista, se pueden ver diferentes objetos como globos, postres con guirnalda y si nos fijamos bien podemos ver un cartel de Sifaka. Volvemos con una foto de los babuinos pero en este caso con las crías, las cuales son marrones y conforme van creciendo se les irá poniendo el pelaje de color gris. Y ya casi para terminar tenemos el hábitat del oso de anteojos, la única especie que acerté en mi predicción sobre las especies del nuevo pack. Con esta especie de oso ya tendríamos oso de todos los continentes. En cuanto al diseño pues sin más tampoco soy muy fan de los osos y creo que no tenía demasiado trabajo hacer otro oso ya que se pueden basar en los anteriores para hacerlo. Y ya fuera del tráiler tenemos esta imagen de los objetos que vendrán con la nueva actualización del interior del pueblo que veíamos al principio del análisis del tráiler, en el que se pueden ver varios elementos como guirnaldas en las ventanas en las que podremos escribir letras y un nuevo árbol de manzanas. También dentro de la actualización y por el quinto aniversario del planezó tendremos como ya sabéis al leopardo africano. Y bueno que espero de este nuevo pack y qué creo que pasará después de este. La verdad es que sobre este pack tengo mis dudas hasta que no vean las 95 piezas, que espero que no sean la mitad objetos de fiesta o que casi todos sean de este estilo, porque sería bastante lamentable de decir. Lo clasificaría como el peor DLC en este caso, pero espero equivocarme como lo hice con la especulación. En cuanto a los animales son especies que no tenía pensado que salieran, la verdad. Ya el gato de payas y el marcor y el babuino eran especies que no me habían terminado de convencer y tenía la esperanza de ver otras especies como las que propuse en mi vídeo de especulación. Pero las nuevas especies reveladas, la única que más ilusión me ha hecho ha sido el Dic Dic, ya que con gran fan de los antílopes como hace ilusión. El marcor como antílope también está chulo, pero no al nivel del Dic Dic. La tortuga de azulcata ha sido bastante inesperado, pero sí que es verdad que ha sido junto al oso de anteojo una especie que han pedido mucho la gente. Sí que es verdad que a favor de la comunidad, he de decir que de las siete, quizás tres eran las que serían como el gato de payas, las tortugas azulcata y el oso anteojo, pero las demás especies sinceramente no he visto a nadie meterla en sus weaselis, en su lista de deseos por así decirlo. Un secretario o un canguro arborícola habría saciado esa sed de la comunidad, sobre todo por el secretario, que sería un ave como la grulla que se desplazaría por el suelo. Y sobre qué pienso que pasará con los siguientes DLC si los hay después de este, como ya se ha visto y se ha filtrado en el diccionario por así decirlo interno del juego, este no es el final, aunque dan especies como las dos anteriores que he mencionado y varias más. Yo espero otro DLC para antes de terminar el año y un par más para 2025. Y ya ahí creo que se daría por finalizado a lo que conocemos como Planet Zoo 1, porque como ya sabéis en un futuro saldrá Planet Zoo 2, al igual que va a salir Planet Coster 2. Así que yo llamaría a la gente a la calma y que sea optimista. También tenemos que pensar que en el momento que Frontier deje de actualizar el juego podremos usar los mods sin ningún tipo de problema, o eso creo, y poner toda aquella especie en nuestros zoos que falten. Y nada, creo que eso sería todo. El próximo 15 de octubre estaros atentos todos los que os vayáis a comprar el nuevo DLC y ya me iréis contando aquello que os lo cojáis. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!